Bienvenidos a la segunda parte del video tutorial sobre cómo utilizar Google Forms o formularios de Google para realizar evaluaciones de trabajo cotidiano en inglés con autocorrección. Este segundo video incluirá la forma de realizar el instrumento de evaluación con el audio incorporado. Una vez que incorporamos el audio o lo subimos a Google Drive, hacemos clic derecho, escogemos o seleccionamos la opción Get Shareable Link, vamos a New, la buscamos More o Más y aquí donde dice Google Forms o formularios de Google, hacemos clic, vamos a Create y Share o Crear y Compartir y eso nos genera automáticamente un formulario de Google. Aquí cambiamos el título, formulario, de acuerdo al tema que estamos viendo y donde dice Form Description, hacemos clic derecho y pegamos la dirección del audio de Google Drive. Para automáticamente cambiar también el título del formulario en esta parte, simplemente hacemos clic con el mouse. Para seleccionar por ejemplo e incluir el nombre del estudiante, vamos acá a estas opciones y seleccionamos Short Answer. Ahí incorporamos inmediatamente la opción Name y Required en este caso para que la pregunta sea obligatoria. Para incorporar más ítems al formulario, como tipo quiz, vamos acá donde dice Add Question. Y en esta parte de acá, por ejemplo, si la primera pregunta, de acuerdo al audio que van a escuchar los estudiantes, va a tener opciones, entonces vengo y escribo la pregunta, What is the boy's name, de acuerdo al audio. Quiero que sea Multiple Choice, porque son estudiantes de primer ciclo o porque, la razón que yo quiera, le doy acá en Add Other para las otras opciones, agregar opciones. Entonces, pongo Team, Tom y por ejemplo, Tam. Muy bien. Esto lo base y acá Required para que sea una pregunta obligatoria. Ahora, ¿cómo lo transformo en un quiz para que se autocorrija? Voy acá a Settings y en esta opción que dice acá, bueno, primero podemos decir que se limite en esta parte de general, que se limite a una sola respuesta por estudiante. Vengo acá a la tercera opción que dice Quizzes. Hago, selecciono esta opción que dice Make this a quiz y tengo dos opciones más. Una que inmediatamente, después de que ellos envíen el formulario, ellos puedan recibir la nota y la evaluación que tienen sobre el formulario o que luego yo manualmente, por correo, les envíe a ellos las respuestas o simplemente no las envíe y les tome como un insumo para tomar decisiones con respecto a mi trabajo. Le doy aquí en Save, vuelvo al formulario y ya ve que ha cambiado porque acá dice Answer Key. Cuando hago clic en Answer Key, lo que vengo a seleccionar es cuál es la respuesta correcta en el caso de las preguntas. Entonces, yo selecciono esta, hago clic sobre ella y determino que esta tiene un valor de un punto. Si quiero, doy un poco de retroalimentación sobre la respuesta en este caso y si no, simplemente doy Edit Question y regreso. Como ya lo habíamos hecho obligatorio, esta es una pregunta que el estudiante no puede saltarse. Vengo acá donde dice Preview, hago clic. Y esta es la forma en que se ve el formulario. Aquí, si yo hago clic acá, por ejemplo, bueno, empezamos por poner el nombre. Pongo mi nombre acá. Y para poder escuchar el audio, yo hago clic acá. Se me abre una cejilla nueva, sea en el celular o en la computadora o en la tablet. Yo hago clic acá. Ahí se va a escuchar el audio en la cejilla. Vuelvo a la cejilla anterior. Entonces, mientras está sonando acá el audio, yo respondo la pregunta. Envío acá en Submit la respuesta y puedo ver mi nota o veo cuántas respuestas correctas tengo. Aquí me indica que obtuve una de una. Yo como docente, ¿cuál es la información que puedo ver? Puedo ver acá en el mismo formulario las respuestas de los estudiantes. Puedo dar un resumen de las respuestas. Puedo ver las respuestas de acuerdo a las preguntas, a cada una de las preguntas. Y puedo ver también las respuestas de forma individual por el nombre de los estudiantes. Espero que esto sea de su utilidad. Muchas gracias.